Sí, considero que el máster que estoy estudiando en el momento ha sido útil, la información me ha parecido muy valiosa. La opción de que sea online te brinda la oportunidad de poder organizar tus horarios según mejor te convenga. La experiencia de estar estos 15 días en Madrid con el curso del PBI me ha parecido excelente, la posibilidad sobre todo de exponer tantas dudas que teníamos de algunos temas, de algunos puntos de la maestría, ha sido una buena oportunidad. Después de terminar el curso del PBI, claramente lo recomiendo por la posibilidad que te brinda de conocer compañeros de otros países, de conocer sus experiencias, cómo evalúan, analizan sus proyectos ellos en cada uno de sus países. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!